Ya, ya, dice, ey Le doy gracias a los que siguen conmigo desde cero No voy a parar hasta que en la cuenta hay un par de ceros La verdad siempre es por encima del dinero Nunca olvido como era todo antes de salir del agujero Tengo panas que hoy en día puedo contar Y otros que se viraron, otros que me mataron Y pares que me encerraron Hicieron buche y aguantaron su tiempo como un varón La torre sigue firme, no nos tumbaron Y yo me la vivo por lo mío si es necesario Me voy a encargar de siempre tenerla al día en mi barrio Siempre supe que yo no era ordinario Nacimos con un don, no se acaban ni aunque seamos millonarios Estamos puesto pa'l papel, te explica de una y otra vez Que yo andé en una Lambo y tenga los míos Mercedes Benz No me amen ni me odien, no soy billete de cien Pero para cambiarme un poco, dime quién se va a atrever a corregirme No traten de impedirme que vaya pa' arriba Hiceme de todo antes de morirme No confuyen estas putas, por eso siempre está un single No critiquen la visión si todos querrán unirse, homie Siempre con Louie, como Chaggy, con Scooby La vida es un sub y baja y que en paz descanse move Y me encargaré de que nunca baje todo lo que subí Con los pies en la tierra por si algún día they're coming for me Yeah Baby Por si algún día they're coming for me Yeah Con los pies en la tierra por si algún día they're coming for me Lo pienso, lo pienso, oye Para que sepa vivir la diferencia Oye Y con los pies en la tierra por si algún día they're coming for me Yeah